Zunu, que significa maíz en lengua rarámuri, es el primer largometraje documental de la chihuahuense Teresa Camó. Yo soy Titiritera y por 12 años tuve una compañía de teatro indígena en la Sierra Tarumara con los rarámuris, con jóvenes que ya no iban a la escuela, los que no pudieron terminar su ciclo escolar por muchas razones. Y con ellos yo iba cinco meses al año y creamos guiones, construíamos dos títeres de material desechable y hacíamos unas obras fascinantes para su comunidad. Con ellos hicimos un poco de animación en stop motion, hicimos dos historias geniales, entonces por 12 años me di cuenta que todos los guiones tenían que ver el maíz. En los últimos años del teatro indígena yo les preguntaba, ¿y cómo te ves cuando crezcas? Porque son jóvenes entre 13 y 20 años, o ¿cómo te ves en 10 años cuando te cases? Y yo lo único que pido a la vida es mi pequeña parcela para sembrar mi maíz, tener mi vaca, tener mi chiva, tener mis gallinas y vivir en armonía. No queremos violencia, porque en las zonas que filmé ahorita ya son imposibles de entrar por el narcotráfico. Qué contento se pondría mi papá si viera cómo nos fue este año. Entonces a mí me dolió mucho ver que ellos decían que lo que más soñaban es vivir, no con celulares, con camionetas, con toda esta onda de la modernidad, sino con una parcela que les debe comer. Entonces dije, voy a hacer un corto y del corto pues me quedó corto porque la historia es tan fuerte y hay tantas formas de contarla que se tuvo que hacer un largo. Bueno, para mí el productor de maíz no solamente es el indígena, no es solamente el campesino, sino también es el campesino industrial, el agricultor industrial. Entonces para mí contar solamente la versión de uno de estos tres formas de producirlo no era suficiente. Entonces yo sabía que quería abarcar todo. El maíz realmente no le pertenece a una persona, sino le pertenece a miles. Y cada persona tiene una forma distinta de tratarlo, de cómo lo produce, cómo le agradece su relación espiritual, cultural, económica y social. Entonces pues por eso es que está uno pobre como está uno, porque dicen que no hay dinero y que México es pobre, pero yo le digo que no, México es rico. Entonces dividí el país y dije, bueno, obviamente mi relación con los indígenas tarahumaras está aquí, voy a encontrar una familia bellísima donde todo se demuestra en comunidad, porque el indígena solo trabaja en comunidad, o sea con familia. Tú no vas a ver un indígena trabajando solo, necesita a la esposa, al hermano, a los hijos, a la comadre, al compadre para trabajar la tierra. Bueno, y dije, en Chihuahua el campesino temporalero tiene una situación muy fuerte y muy drástica por la sequía, por la falta de agua. Entonces sabía que en Chihuahua también iba a conseguir a mi campesino temporalero, viejo, en un desierto desolado, porque es muy impactante ver las tomas en sí de la película. Exactamente, Don Samuel y Sinaloa. Entonces era muy norte la película y dije, bueno, quiero hacer una gira por el sur para complementar con testimonios, pues la realidad en general del maíz. Pues ahora sí, desde mis abuelos han estado sembrando esas semillas, ya me gustó los colores, la artesanía, ya he estado tratando de purificar los colores, sembrando partecitas, color, color, color. Condo, Jorge Condo, es el director de Agricultura de Zagarpa. Este lo entrevistamos y fue pues maravilloso porque teníamos que tener también la versión del gobierno, ¿no? ¿Qué ganamos con que ese pobre campesino esté condenado a sembrar su maíz? Dejo y guardemos de esa semilla por razones que después puede haber propiedades que desconocemos en este momento y démosle a esos campesinos maízes híbridos que se adapten a la región y que den diez suelas. Tristemente, en la entrevista que logramos tener con él, pues hay un desinterés hacia el pequeño y mediano productor. Ellos realmente quieren industrializar el país, quieren comercializar con lo que México produce y para ellos el maíz no es importante. Para ellos el maíz poner leyes de apoyo a la producción de maíz no les interesa, ellos prefieren importar maíz de Estados Unidos. No nos hagamos, estamos importando maíz transgénico, porque las 11 millones de tolas que estamos importando son transgénicas. Yo salí llorando de impotencia porque pues te das cuenta que no hay, no hay un apoyo, no les importa el pequeño y el mediano productor. El maíz que producimos es maíz blanco. Los industriales no lo acaparan como deberían de hacerlo y se inclinan por ir a traer un maíz amarillo, que no pasa las normas sanitarias, porque los Estados Unidos producen maíz para consumo animal. Si no les importa el pequeño y el mediano productor, no les importa la cultura indígena. Y en el momento que México se abra legalmente al transgénico, las culturas indígenas se van a perder. Lo que nos preocupa es que este polen contamine a las milpas que están sanas y tengamos una producción de este tipo de deformación y no tengamos mazorca para tener semilla para nuestra alimentación. Yo sí creo eso, que ahorita la contaminación del maíz nativo es impresionante y se está dando cada vez más. Por eso la gente que siembra maíz no debe aceptar semillas de afuera, si no sabe su procedencia. Si no sabes qué semilla es o de dónde viene, no la siembres. Mejor si no tienes semilla, pídele al vecino, pídele a tu compadre, para que se siga sembrando la semilla del lugar, de la localidad. La que ya está adaptada a la tierra, la que te va a producir, no en grande escala, pero te va a producir. Lo que ellos no esperaban es que la resistencia aquí fuese tan fuerte, porque ya llevan 10, 12, 14 años tratando de contaminar el maíz en México. Y en realidad la contaminación todavía es muy reducida. Entonces no pueden decir, ah, logramos contaminar. Entonces esa resistencia aquí la han hecho los pueblos del campo. Estamos ahorita planeando la gira a nivel México. Vamos a vivir el país en cuatro regiones y por medio de la red de defensa del maíz y las organizaciones civiles que están en apoyo de la tierra y del maíz nativo, que nos ayudaron mucho a hacer esta película, vamos a llevarla por el campo y vamos a crear este momento de cine, llevárselas en grande, que el pueblo la vea, pero aparte crear mesas de debate para analizar la situación de los pueblos donde va la película. Zunu tuvo su premio en Inglaterra, en el Festival de Documentales de Sheffield, donde estuvo nominada para el premio en la categoría de Medio Ambiente. A veces el cine no llega a cualquier lugar. Si no hay un cine comercial o una cineteca o un cine club, la gente a veces no ve materiales bellísimos que existen. Entonces para mí que esté en el internet accesible a cualquier persona, que tenga YouTube o que tenga Vimeo o una plataforma como la de mi cine, pues es genial porque le pican, la ven y ya se enteran de algo que está pasando. Entonces si generamos este diálogo entre campo y ciudad y mantenemos un respeto y tenemos todavía el derecho a seguir que comer, yo siento que podemos salir adelante y el maíz mexicano no se pierde. ¡Gracias!